Gracias por estar con nosotros aquí en Música Press y es un honor para nosotros recibir al gran músico, cantante y compositor venezolano que definitivamente con este nuevo disco que está promocionando representa un regreso a la música, un disco sumamente esperado. Con nosotros por primera vez en Música Press, Jordano. Bienvenido nuevamente a República Dominicana, un país que ha seguido su carrera en todos estos años. Sí, muchas gracias Lilian, sí, sí, yo sé. Yo sé y además tengo muy lindos recuerdos y bueno, de todas las veces que he estado y no hace mucho estuve también en un evento hace creo que el año pasado y siempre encantado. Y gracias a ustedes por darme la posibilidad de compartir un rato. ¿Cuál es el nuevo material discográfico? Un disco de 13 temas inédito. Háblenos un poco de la elaboración de este disco después de todo, ¿cuál es el disco para ayudar a este disco? Bueno, el trabajo de este disco empezó hace ya un tiempo. Desde yo, las canciones que están en este disco, hace seis años, fue que empecé, porque mi más reciente disco antes de este de canciones inéditas salió en el 2013. Ok. Y después en este periodo, a mí me, a principios de 2014, me diagnosticaron con un cáncer de médula y ahí empezó todo un proceso y en ese proceso pude seguir haciendo música cuando me lo permitía el físico, ¿no? Cuando me permitía, entonces, y tuve que venir a Nueva York, vine a trasplantes de médula, estuve en diferentes situaciones críticas, pero siempre, en todo ese periodo, yo seguí oyendo música y seguí, cuando me lo permitía, como decía, el físico, tocar y así, y empezó ahí, saliendo del trasplante, cuando empieza la, cuando está terminando la cuarentena, porque fue una cuarentena más larga, espero que haya sido más larga que la que estamos viviendo, me encontré con un conocido, que ahí nos conocimos otra vez, porque ahí fue quien nos hicimos amigos, con José Luis Pardo, o Cheo Pardo, o DJ Afro, que fue uno de los fundadores de los creadores de Amigos Invisibles, del grupo Amigos Invisibles, y él fue a la casa donde yo estaba viviendo en ese momento, en el 2015, y empezamos a conversar y se empezó a dar esa cosa que pasa, que no tiene nombre, en el cual uno empieza a hacer click, y hablar de música, y yo empecé a mostrarle las canciones, él trabaja, él también hace, él trabaja como productor, también tiene un estudio, entonces quedamos, en empezar a trabajar, yo tenía un par de canciones nuevas, que se las mostré, y él se llevó la grabación, y después regresó con, y ahí empezó, empezó a trabajar en el disco, yo al principio no podía salir, no podía ir al estudio, pero después empecé a ir al estudio, y empezamos a compartir más, y así, durante estos seis años, después apareció Sony Latin, y con una propuesta para hacer un disco de, un disco de, de versiones de mis canciones, cantadas por otros cantautores, y se dio, hicimos un, hicimos un disco que se llamó El Tren de los Regresos, con versiones de, 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 de mis canciones, con Ricardo Montaner, Carlos Vive, muchos artistas, como, Franco De Vita, etcétera, 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 etcétera. ¿Y cuál es más especial? ¿Habrá una que, que quizás, cuente un poco lo vivido, a raíz de, de su enfermedad, de lo que vivió en su, en su enfermedad? Bueno, el álbum se llama, después de todo, y después de todo, tiene que ver, después de todo, no tanto, no con la enfermedad, sino con, en general, lo que vivimos, lo que seguimos viviendo, tanto así, que cuando yo escucho, cuando en estos días, hoy o ayer, estaba, viendo lo que está ocurriendo, ahorita, en el mundo, en Estados Unidos y en el mundo, antes fue, antes cuando empezó, el coronavirus, y ahora, con todas las manifestaciones, y todo, lo que se ha dado, las protestas, y todo eso, veo, digo, oye, la letra de la canción, después de todo, que le dan nombre al disco, que fue el segundo sencillo, este, este, está haciendo el segundo sencillo, y él dice cosas, que, que es como si estuviera hablando, no, después de todo, de lo que, eh, vivimos, Música. Hace un año, dos años, tres años, no, e incluye lo que está pasando ahora, ¿no? Algo que yo no me lo planteé, porque eso no había ocurrido, es la frase que dice, después de todo, es la historia de este tiempo, que se hace tan violento, y nos deja sin aliento, ¿no? Esa frase, o la primera frase que dice, después de todo, se perdieron los lamentos, y no sé si fue en el viento, o sea, toda la canción pareciera que hubiera sido hecha para el momento de hoy día, y yo dije, fíjense, qué casualidad, ¿no? Porque es una casualidad, ¿no? A mí me ha pasado otras veces, ¿ok? Pero, pero en este caso, es lo que está pasando ahorita. La casualidad es una, es una coincidencia. Es una coincidencia, así como, premonitoria a lo mejor, pero es una coincidencia. Nada pasa por casualidad. Usted visitó República Dominicana en el año 1990. Música. Vino a República Dominicana de la mano del productor artístico Néstor Caro, y yo anuncié que lo iba a entrevistar, y si alguien quería que yo le hiciera a usted una pregunta, pues que me la escribiera, y él escribió la siguiente pregunta. ¿Qué se siente al saber que muchos de sus temas fueron grabados por dominicanos, convirtiéndose en grandes éxitos por partida doble? Bueno, a mí eso me da, a mí me alegra, o sea, es como, es como, no solo les gustan, y no solo me siguen gente que les gusta, personas que les gustan, que les gustan mis canciones, sino además hay cantantes, artistas que también, en el caso de Sergio, de Sergio Vargas, que él grabó cuatro temas de Canciones Mías, y también hubo otro grupo, que ahora no me acuerdo el nombre, que grabó, No voy a mover un dedo, y creo que hay otros, lo que pasa es que esos son los que yo supe y los que recuerdo, a lo mejor hay más, porque yo me he enterado de versiones de canciones mías que yo no había oído nunca, de hecho una vez me metí, estaba navegando por internet, por YouTube, y veo, y una canción que se llama, Ella se fue, y me dijo, y aquí está, y en el, y en el, y en el, y en la, un grupo, creo que es de, en Colombia, de un grupo de salsa colombiano, pero creo que los, los líderes son venezolanos, y tengo una versión de, 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 de la canción, y en la, y en la versión, y dice abajo, y no dice que es mi, que es mi canción, dice como si la canción fuera de ellos, ¿no? Cosas así que pasan, pero, pero, siempre me, me agrada, porque además, me, escuchar una canción que yo hice, como la haría a otro, también es, es interesante, ¿no? Qué bueno, otro, otro artista dominicano pregunta, ¿cómo entiende que ha cambiado su approach al momento de hacer una canción con respecto a los inicios de su carrera? Bueno, no, no, el método, bueno, el método en sí no, no ha cambiado, o sea, yo, hay periodos donde yo compongo, hago más canciones, generalmente hago canciones, grabo un disco, algunas canciones quedan afuera, y digo que las voy a grabar después, se van acumulando, y de hecho tengo canciones acumuladas, que no sé si voy a grabar algún día, y, y es como, empiezo, en frío, y las primeras canciones no me, algo así como, es como, como si fuera un deportista, que se va, va entrenando, y va agarrando más, más, más confianza, y va corriendo cada vez más rápido, y, pero, pero el concepto, o sea, la manera, suele ser la misma, yo jugando, con la guitarra, tocando, y, 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 caladeando, o improvisando, y, y así, generalmente es así, y, 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 y eso ha sido, así, siempre, pero, yo siento que a veces, que a veces hay más madurez, a lo mejor, más, más seguridad en mí mismo, a lo mejor, también, más seguridad a la hora de ver que, 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 que me parece que es bueno y que no es bueno, entonces, ese, ese, también, ese, especie de, de filtro, pero, en fin, siempre, siempre, es como también, la, un, eh, las cosechas, ¿no?, que uno, eh, siembra, música, y después recoge, entonces, también, yo, eh, siembro, recojo, grabo un disco, o hago el pastel, y después, me lo como, después vamos a hacer otro pastel, buscar las manzanas, o lo que sea, siembran, crecen, y, y, y después hago otro, ¿no?, y, 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 y así, y hay un periodo donde no, 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 donde no compongo, pues, donde tengo. Ya para concluir, ¿cuál es su canción favorita de este disco? No tengo una canción favorita, hay, 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 me parece que, sobre todo con un disco reciente, muy reciente, o sea, no, no, no tengo, así, una preferencia, a ratos me gusta una, por, por, por unos, por unos motivos, de repente, a otro rato, me gusta otra, o por, o una, una canción en la cual se, se consiguieron una serie de, de elementos, que se encuentran, elementos, elementos musicales, que son los que, al fin de cuentas, es como, yo trabajo, yo, yo, primero hago, generalmente, trabajo más en la música, o al revés, empiezo con la música, y luego, vienen letras, o, si las palabras, si la melodía, y eso es mucho más, digamos, más de, carpintería, no carpintería, es como, de construcción, de viviendo, la melodía, que es, y mucho es improvisando, improvisando, tengo una frase, a veces tengo una frase, y con esa frase, digo, bueno, que melodía, me dice esta frase, no, como la, que se yo, la primera canción, del álbum, que se llama, enamorarnos, otra vez, que la, soñé, esa frase, la soñé, y me desperté, y dije, tengo, esto es una canción, enamorarnos, otra vez, eso es una canción, ya, la frase, digo, y por ahí, empiezo, entonces, vengo, y me pongo a buscar, una melodía, que, me cuadre, con, con, esa frase, y así, sigo, pero, eso es, más o menos, la, ese es, más o menos, el proceso, por lo menos, y es, y es muy, diferente, igualmente, en este disco, hay una canción, que el coro, de esa canción, tiene más de 40 años, lo que pasa, es que nunca, la había, había hecho, varios intentos, de completarlo, y no, y ninguno, de los intentos, o sea, de ese coro, he hecho, como, tres canciones, o cuatro, pero nunca estuve conforme, pero siempre, me gustó el coro, entonces, en esta oportunidad, logré, completarla, y está en el disco, ¿no? Genial, todos los éxitos, con este disco, que pueda, conectar, con, con todos los fanáticos, de distintas generaciones, que han seguido, su música, y aprovechar, para, darle las gracias, por esta canción, de Locos de Amor, a mí, oye, contábamos esta canción, lo que era buen niño, la disfrutábamos muchísimo, sí, después, después, que todo suceda, que todo termine, con esta pandemia, que estamos viviendo, pues, pueda, llegar a República Dominicana, presentar el disco, claro, que tengo amigos allá, mucha gente, y, amigos, ahí, pues, pude hacer, buenas amistades, con, con cantantes, con cantautores allá, muy bueno, República Dominicana, es un, el video, de música, espectacular, de, de buena música, y de buenos músicos, música, bien, gracias, por, por, por aceptar nuestra invitación, y, y, nos vereamos pronto por aquí. A ti, gracias, Liliana. Después de todo, lo que quedó, después de todo, 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 expanded la noche, a la mañana, después de todo, de political support, después de todo, cómo sequelas, after oveces, dosvoces, ыч люди, ilusos, iedereen frecución, Gracias.